Hola, buenos días, jóvenes. Vamos a explicar el cronograma de actividades del módulo dos de este curso de caja bancaria. Este módulo se titula Cultura de Servicio, Atención al Cliente e Imagen Corporativa. Bien, entonces aquí tenemos el objetivo de este módulo. Al finalizar el módulo, las personas participantes estarán en capacidad de informar sobre los diferentes tipos de servicios, teniendo en cuenta la imagen corporativa para brindar un servicio de atención de calidad, bajo supervisión con cierto grado de autonomía. Este módulo se divide en cuatro temas, cuatro temas, cuatro objetivos. El primero, el primer tema se llama Relaciones Humanas e Interpersonales. Aquí vamos a ver las Relaciones Humanas e Interpersonales, la calidad en el servicio, cortesía telefónica, cortesía y trato con los clientes, virus aptitud, actitud. ¿Cuál es el objetivo que se persigue con este tema? Aplicar Relaciones Humanas y administrar la calidad en el servicio al cliente para cumplir las expectativas de los clientes. Aquí vamos a tener un foro en la plataforma que usted debe responder, ese foro tiene un valor de cinco puntos y eso debe estar completado a más tardar el 5 de agosto, este foro, el 5 de agosto a más tardar. También van a tener el material de apoyo para usted leerlo y poder realizar las diferentes actividades y como siempre la videoconferencia, la clase sincrónica. Van a tener una actividad con relación con un valor de 15 puntos, igual esta actividad número uno debe estar completada a más tardar el 5 de agosto. El próximo tema, que es el tema dos, que se llama Trabajo en Equipo y Manejo de Conflictos. ¿Qué temas vamos a ver aquí? Manejo de Conflictos, Comunicación Afectiva, Autoestima, Éxito Personal, Motivación, Funciones y Cualidades del Cajero, con el objetivo de administrar las relaciones humanas e interpersonales de acuerdo a las indicaciones. Y aquí vamos a ver dos actividades. Vamos a ver la actividad dos, un caso de cajero bancario, que tiene un valor de 30 puntos, y la actividad tres, cultura de servicio, con un valor de 20 puntos. Estas dos actividades deben estar terminadas a más tardar el 9 de agosto. Y seguimos con la actividad, con el tema tres, imagen corporativa. ¿Cuáles sub temas vamos a ver aquí? El uso de uniformes, zapatos, blusas, camisas, accesorios, con el objetivo de emplear los requerimientos y políticas de la imagen corporativa para proyectar la excelencia al cliente. Y aquí vamos a tener una actividad, la actividad cuatro, la cual debe estar completada a más tardar el 13 de agosto. Y estas actividades, esta actividad tiene un valor de 20 puntos, un valor de 20 puntos. Para el tema cuatro, etiqueta y protocolo, vamos a tener los subtemas, etiqueta y protocolo al saludar, y etiqueta y protocolo entrevista de trabajo. Con el objetivo de aplicar las técnicas de etiqueta y protocolo para proyectar buena imagen al cliente. Aquí vamos a tener una evaluación, imagen corporativa, la cual debe estar terminada a más tardar el 18 de agosto. Y tiene un valor de 10 puntos. Para un total de puntuación de 100 puntos. Recordarles que deben obtener un mínimo de 60 puntos para aprobar el módulo. Como pudieron ver, iniciamos este módulo 2 de agosto y lo terminamos el 18 de agosto. A más tardar. Entonces, aquí vamos a tener las diferentes actividades, material de apoyo y las diferentes videoconferencias como ya han sido programadas. Cualquier duda que tengan con relación a este cronograma de actividades, temas, objetivos, fechas o valoración de cada actividad, favor contactarme. Ya sea escribiendo o comentando en el foro de dudas que está en la plataforma o vía WhatsApp. Esperando que esto sea de entendimiento para ustedes. Muchas gracias y hasta una nueva entrega.